Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo Con la puta de rico en Miami Me imaginaba tú y yo Con la puta de rico en Miami Vamos en alta, estilo mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow, aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira, pero nunca se me acercó Uy, qué raro, paso por tu lado Con fanáticos reales, lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro, paso por tu lado Con fanáticos reales, lo tuyo ¿Por qué no te devolviste? Le dije adiós, fíbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares, ni yo No pares, ni yo ¡Suscríbete! 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 Te cantas o bailas pierdes, edición 2021 La gente de una chica que hoy extraño Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Tu tatura sin ir al jean, la con Luis Boutin Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace De, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo